Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. ¿Tenéis algún equipo que funcione enchufado, pero queréis que vaya a batería? Esto es posible y os voy a explicar cómo, porque hoy voy a hablar sobre adaptadores y baterías. Mi nombre es Martín Anders y estamos en Idealab. Recordad que si tenéis alguna duda sobre el episodio de hoy, podéis dejarla en nuestra cuenta de Twitter o también en los comentarios del blog. Antes de empezar a hablar sobre adaptadores, corrientes, voltajes, me gustaría hacer la distinción entre corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la que sale del enchufe de casa y suele ser 110 o 220 voltios. Mientras que la corriente que sale de las pilas, baterías o incluso los cargadores de los móviles es la que se llama corriente continua. No solo es diferente el voltaje, sino también la forma. Aunque tuviéramos el mismo voltaje en corriente continua y en corriente alterna, la corriente alterna realmente lo que hace es pulsar o encenderse y apagarse muchas veces por segundo. Mientras que la corriente continua es constante. Entendiendo la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, os puedo comentar un poco ahora cómo funcionan los adaptadores de voltaje. Los más normales son los que convierten corriente alterna en corriente continua. Son los que utilizan los portátiles, los cargadores de los móviles, las impresoras... Bueno, son como estos que veis aquí. Lo que ocurre es que por un lado entra corriente alterna, que sería lo que se enchufa a la pared, y por otro lado sale corriente continua, que serían los más comunes. En este caso, este tipo de adaptadores tienen dos valores que suelen ser los más importantes. Como podéis ver en este adaptador, este tiene una entrada de 220, que sería el enchufe de corriente alterna, y por otro lado tiene una salida de 5 voltios y 2 amperios, que es lo que nos puede dar este adaptador. Los cargadores de los móviles son otro ejemplo de adaptadores. Lo que hacen por lo general es convertir 220 de la pared a 5 voltios, que es lo que trabaja el USB, porque ahora la mayoría de los móviles trabajan con USB como cargador. Entonces lo que hacen es eso, convertir 220 por un lado a 5 voltios. Sabiendo esto, podemos aprovechar todos los cargadores que tengamos tirados por casa para utilizarlos como fuentes de alimentación para lo que necesitemos. Por ejemplo, en este caso yo tengo un adaptador de estos, que aparte tiene una punta que no me sirve, porque la verdad esto es de un teléfono móvil muy antiguo. Lo que haría es cortar, y al cortar, pues al pelar el cable, tenemos como dos cablecitos. Se puede ver. Uno es el positivo y otro es el negativo. De ahí utilizaremos directamente a nuestro circuito. En este caso, este es un adaptador de 12 voltios y 1 amperio. Así si, por ejemplo, tenemos un... en este caso tengo un router Wi-Fi, ¿no? Y sabemos que funciona con... nos lo dice, por lo general nos lo pone al lado del conector de alimentación. Aquí lo pone, son 5 voltios y 2 amperios, ¿vale? DC significa corriente continua. Funciona 5 voltios de corriente continua y 2 amperios. Entonces, pues podemos utilizar el adaptador que trae ya de fábrica, que será de la corriente necesaria. Es decir, aquí nos dirá 5 voltios y 2 amperios. O podemos utilizar cualquier otro adaptador que tengamos, que nos dé también 5 voltios y 2 amperios. O incluso le podemos poner un adaptador que tenga más. Por ejemplo, si tenemos un adaptador que da 5 voltios y 5 amperios, no hay problema, porque el circuito solo va a consumir 2. Es decir, que tenemos que tener un adaptador que al menos tenga la corriente que necesita el circuito. Nada más. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, esto es un altavoz, un parlante de mesa, el cual funciona a 12 voltios y 2 amperios, ¿vale? Entonces, si lo pensamos un poquito, no hace falta que utilicemos lo que sería el adaptador propio, porque 12 voltios de corriente continua es lo mismo que 12 voltios, por ejemplo, de una batería, que también es de corriente continua. En este caso tengo, por ejemplo, una batería de 11,1, pero bueno, se puede utilizar a los mismos efectos que una de 12, no es problema, y es de 1 amperio, ¿vale? Entonces, si esta batería la conectamos al altavoz, el altavoz funcionará perfectamente, y además, si utilizamos los cálculos que doy en el episodio 8, podemos saber cuánto nos durará la batería. En este caso, como la batería es de 1 amperio y esto consume 2, nos durará media hora la batería. Sin cambio, tenemos un aparato que funciona a 220, o bueno, 210, depende del voltaje que tengáis en vuestro país, y no tiene ningún adaptador, como por ejemplo puede ser este soldador, y queréis igualmente usar la batería, pues bueno, se puede hacer, no está todo perdido. Hay una cosa que se llama inversor, que es esto que tenemos aquí, que lo que hace es convertir el voltaje continuo a un voltaje alterno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que haría es, por este lado se le enchufaría una batería, por ejemplo, de estas, o incluso la batería del coche, o una batería que tengamos, se le meten 12 voltios, y por el otro lado tiene una toma de corriente de las estándar, con lo cual yo aquí podría enchufar el soldador y funcionar a batería, con lo cual está muy bien. La única limitación que tiene esto es que los inversores tienen una potencia limitada, con lo cual no podemos conectarles equipos de más potencia. Este en concreto es de 300 vatios, con lo cual podemos conectar, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios, pues no habría problema. Ahora, si queremos conectar un foco de teatro de 500 vatios, pues esto ya no nos funcionaría con el inversor. Para saber la potencia de cada equipo, pues hay que mirar o la etiqueta o el manual de instrucciones. Por ejemplo, este soldador, lo dice aquí en un costado, son 30 vatios, con lo cual podría soportarlo sin problema. Y también, si vuestro equipo no dice los vatios, pero dice el voltaje alterno, por ejemplo, 220 barra, y pone el consumo eléctrico, es decir, un amperio, pues para darse cuenta cuántos vatios tiene, lo que hay que hacer es multiplicar el voltaje por los amperios. Entonces, 220 por un amperio nos da 220 vatios. Eso sería lo que consume el equipo. Con lo cual, un equipo que consume 220 un amperio, pues serían 220 vatios menos que 300 en este caso, con lo cual lo podríamos utilizar. Esto que acabamos de ver nos puede servir para, por ejemplo, enchufar un equipo de sonido para utilizarlo en la calle, ¿no? De esta manera podemos utilizarlo con batería. En el episodio 22 hablamos con Adrián Conde y hay un equipo que se llama Maki SRM150, que es muy pequeño, tiene mucha potencia y funciona muy bien, pero claro, no tiene batería, entonces con un inversor y una batería podríamos conectarlos. No os fiéis de los vatios de sonido que pone vuestro equipo. Para el consumo, lo mejor que podéis hacer es mirar en el manual de instrucciones o en las características técnicas para saber cuánto consume. Como casi todos los receptores de micrófonos inalámbricos funcionan a 12 voltios de corriente continua, podríamos utilizar una batería como estas para alimentarlo, ¿vale? Y con la misma batería podríamos utilizar el conectado al inversor y el inversor conectado a nuestro equipo de sonido, con lo cual tendríamos todo un equipo portátil sin tener que comprar nada especial. El equipo que ya tenemos poniendo una batería en el inversor podríamos ya actuar en sitios donde no tengamos tomas de enchufe. Resumiendo, que lo que hay que diferenciar es entre corriente alterna y corriente continua. Si nuestro equipo funciona con corriente continua, lo diferenciaréis porque pone DC, de direct current en inglés, lo que hay que hacer es utilizarlo directamente con la batería, con la batería por supuesto correcta y del voltaje adecuado. En cambio, si nuestro equipo es de corriente alterna, lo diferenciaréis porque pone AC, de alternate current, lo que hay que hacer es, bueno, o enchufarlo a la pared por supuesto, o utilizar un inversor y una batería para poder utilizarlo pues de manera portátil. Eso es todo. Como siempre, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También a la derecha del blog tenéis un formulario de sugerencias donde intentaré tratar los temas que me propongáis en futuros episodios del blog. Y en el próximo episodio voy a contaros algo que me ha pedido que explique mucha gente, cómo hacer una pizarra animada electrónicamente. Así que hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia. ¡Gracias!